Hoy hablaremos de las leyes de Kepler. ¡Comenzamos! El Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra. A esa teoría se le conoce como geocéntrica. Pero en el siglo XVI, Nicolás Copérnico demostró que los planetas no giraban en torno a la Tierra, más bien giraban en torno al Sol, lo que se llamó teoría heliocéntrica. Y aunque la teoría heliocéntrica sustituyó a la teoría geocéntrica, ambas compartían una creencia en común. Y esta es que las órbitas de los planetas eran circulares. Pero fue gracias al hallazgo de Kepler que la teoría heliocéntrica pudo perfeccionarse. Así es que recibamos con un fuertísimo aplauso a Johannes Kepler. Él nació en Alemania y fue un astrónomo y matemático. Además, fue una figura clave en la revolución científica. Y se me estaba olvidando mencionar que también fue físico. Por cierto, utilizaba algo muy extraño en su cuello. Las leyes de Kepler son cinéticas, lo que significa que su función es describir el movimiento planetario. Y con base en esta información, años más tarde, Isaac Newton estudió las causas del movimiento de los planetas. Aunque aún no sabemos si realmente fue su idea o si se la robó a Robert Hooke. Así es que vamos a hablar de los movimientos de planetas o las leyes de Kepler. A la primer ley de Kepler también se le conoce como la ley de las órbitas. Y esta nos dice que los planetas giran alrededor del Sol y describen una órbita elíptica en la cual el Sol ocupa uno de los focos. Y la fórmula para calcular la excentricidad de la elipse es la siguiente. Donde E es excentricidad, C es distancia del foco al centro o semidistancia focal. Y la A es el semieje mayor. Ahora veamos la segunda ley de Kepler o la ley de las áreas. Y esta ley nos dice que el radio focal que une a cualquier planeta con el Sol describe áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, área 1 es igual a área 2. Esto implica que cuando más lejos se encuentra un planeta del Sol, más lento es su desplazamiento. O cuando más cerca esté el planeta del Sol, su desplazamiento será más rápido. Y existen dos puntos en el recorrido de un planeta. Seguro has oído hablar del perihelio y el afelio. El perihelio es el punto de la órbita del planeta más próximo al Sol. Y el afelio es el punto de la órbita del planeta más lejano al Sol. Y por último tenemos la tercera ley de Kepler o la ley de los periodos. Y esta ley nos dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de los radios de sus órbitas. ¿Qué rayos es esto? Voy a ver si puedo explicártelo. El periodo orbital es el tiempo que demora un planeta en dar una vuelta completa al Sol. Y el radio de la órbita es el semieje mayor de la elipse. Y lo que esta ley nos trata de decir, que si dividimos el cuadrado del tiempo orbital entre el cubo del radio de la órbita, tendremos como resultado una constante llamada la constante de Kepler. O en palabras más sencillas, los planetas se mueven más despacio cuando la órbita es más grande. Así es que en resumen, gracias a Kepler entendemos que los movimientos de los planetas no son circulares y uniformes, más bien tienen un movimiento totalmente elíptico. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.